Ya viene Noticias en Milodon TV Le damos la bienvenida a la doctora Fernanda Castillo, especialista en ortodoncia, quien estará encargada de devolverte la sonrisa mediante tratamiento de frenillos y brackets. Contamos con exclusividad de atención a beneficiarios de caja de compensación Los Andes, convenios con múltiples empresas de la región, Isapres y Fonasa. Estamos ubicados en Tomás Rogers, 29, segundo piso, edificio IST. Para consultas, urgencias y reservas de horas, contáctenos al teléfono y WhatsApp más 569-3078-2317. Clínica Dental Dr. Nicolás Arancidia, tu sonrisa en las mejores manos. Simplifica tu vida con carnes natales. Tenemos la mejor comida preparada de la región, exquisitas preparaciones con los mejores ingredientes seleccionados y ese sabor que nos caracteriza. Relájate, nosotros cocinamos por ti. Disfruta de nuestros menús en el trabajo, la oficina o en la tranquilidad de tu hogar. Ven a nuestros locales en Puerto Natales y Punta Arenas. No te arrepentirás. Carnes Natales, mercado patagónico. Agua Fiordo Austral, empresa familiar natalina, dedicada a la venta de agua purificada, desmineralizada. Trabajamos con formato de bidones de 10 y 20 litros. Contamos con venta de dispensadores básicos, dispensador de agua fría, caliente y de sobremesa a pedido. Cuidamos el medio ambiente reutilizando las botellas plásticas y reciclando nuestras tapas. Agua Fiordo Austral. Realizamos el reparto a domicilio de lunes a viernes de 10 a 13 horas y de 15 a 18 horas. Contáctanos al más 56 9 59 97 36 65. Búscanos en Facebook como Agua Fiordo Austral. Instagram Agua Fiordo. Nuestra web www.aguafiordoaustral.cl Agua Fiordo Austral. Una empresa natalina. Esto es Milodón TV. Sintonizanos. Canal 46 en Puerto Natales. Canal 101 en Punta Arenas. Radio 94.3 FM Puerto Natales. También nos puedes ver online en nuestra aplicación para dispositivos Android. Búscanos en Play Store como Milodón Comunicaciones. O en nuestra página web www.milodonfm.cl. Nuestros estudios se encuentran ubicados en Everhart 212, esquina Barros Arana. Nuestro número de contacto es 612-25-5983. WhatsApp más 569-77-62-9260. Nuestro correo electrónico es contacto arroba milodoncomunicaciones.com. Esto es Milodón TV. Servicios Funerarios San Silvestre. Una empresa natalina de tradición familiar al servicio de la comunidad. Contamos con una amplia experiencia y dedicación. Modernas carrozas fúnebres para el servicio que usted requiere en momentos tan difíciles. Como empresa, realizamos el asesoramiento en toda la tramitación en la instancia dolorosa de perder a un ser querido. Nos adherimos a la normativa por la contingencia sanitaria. San Silvestre. Estamos en la historia de Puerto Natales con más de 30 años de servicio. Les esperamos en O'Higgins 770. Simplemente cuente con nosotros. ¿Estás buscando actualizar tu hogar con los últimos dispositivos inteligentes o equipar tu oficina con los mejores accesorios tecnológicos? Tecnomagallanes Computación es el lugar que estás buscando. Con una amplia variedad de productos, incluyendo teclados, memorias RAM, discos duros, cámaras de seguridad, memorias SD y micro SD, cargadores, accesorios para celulares, infinidad de cables, drones, accesorios para drones, ampolletas inteligentes, pilas, cargadores, dispositivos inteligentes como Google Home y Amazon Ico. Y mucho más. Tenemos todo lo que necesitas para mantenerte a la vanguardia. Nuestro equipo de expertos te asegura una atención personalizada y asesoramiento técnico, además de servicios especializados para la reparación y mantención de computadoras y notebooks. No te pierdas la oportunidad de visitarnos desde las 10 a.m. en Esmeralda 669, local B, Paseo Selkman, o en nuestra sucursal en Superfruit de Avenida Última Esperanza con horario extendido hasta las 9 p.m. Tecnomagallanes Computación, la tecnología con la atención experta que mereces. Recuerda, Tecnomagallanes Computación es tu mejor opción. Excelentes promociones y descuentos en productos de vestuario y juguetería en nuestro local exclusivo, Carancho Gift Store. Desde Estados Unidos contamos con vestuario en tallas grandes, productos exclusivos en juguetería y coleccionables de Pokémon, Bandai, Dragon Ball, Nickelodeon, Anime, Harry Potter, Bob Sponja y Marvel. Para los más pequeños tenemos Baby Shark, Sonic, Paw Patrol, Minnie y Mickey Mouse, dinosaurios y muchos otros. Además, tenemos durante este mes y el próximo productos seleccionados con 50% de descuento. Atendemos de lunes a sábado desde las 10 de la mañana a las 20 a 30 horas en horario continuado y los domingos de 15 a 20 horas. Estamos ubicados en Balmaceda, 1098 Esquina Yungay. Llámanos al celular más 56 9 93 31 88 69. Radio Milodón, 101.9 FM Puerto Natales, 97.3 Porvenir y Punta Arenas. Lo mejor de la movida tropical. Disfruta de nuestra programación. 9 a 12 30 horas. Máximo volumen con Juan Carlos Barontini. 15 a 17 horas. De vuelta a la pega. Conduce DJ Barón. 17 a 19 horas. Ya es tarde. Conduce Laura Rivera. 21 a 15 horas. Milodón TV Noticias. Conduce Jamie Warner Álvarez. Recuerda, toda nuestra programación la puedes disfrutar desde nuestra aplicación para dispositivos Android. Búscanos en Play Store como Milodón Comunicaciones. Nuestros estudios se encuentran ubicados en José Muñoz 2180. Nuestro número de contacto es 61 2 41 50 65. WhatsApp más 569 81 44 17 56. Nuestro correo electrónico es contacto arroba Milodón Comunicaciones punto com. Somos Radio Milodón. Única radio natalina en transmitir desde Puerto Natales a toda la región. Carnicería Don Carlos. Carlos Ibáñez 16 55. Ramírez 524. Y en su nuevo local de Simón Bolívar Esquina Los Cipreses. Gran variedad en cortes en vacuno. Cerdo, posta, lobo liso y vetado. Costillas, cazuela, osebuco. En roticería, pollos y gallinas. Chorizos regionales. Longaniza y costillar ahumado. Y en kiwe. Destacamos nuestra gran variedad de cortes sellados al vacío de nuestra propia elaboración. Atendido por sus dueños, Pamela y Rodrigo. Siempre con excelentes precios. Trabajamos con transporte de carga, compra y venta de animales. Carnicería Don Carlos. Carlos Ibáñez 16 55. Frente al Supermix. Ramírez 524. Y en su nuevo local de Simón Bolívar Esquina Los Cipreses. Ferretería Los Cipreses. En Los Cipreses 10 97. Población Nueva Esperanza. Gran variedad de productos en nuestra ferretería. Podrá encontrar tuberías de PVC, polifusión, galvanizado y balco. Herramientas. Máquinas eléctricas. Grifería para lavaplatos, lavamanos y ducha. Accesorios para el baño. En electricidad encontrarás cables, focos, enchufes, tableros y más. Atendemos de lunes a sábado de 8.30 a 13 y de 14 a 20 horas. Los domingos de 9 a 13 horas. Fono contacto más 56 9 85 97 32 98. Visítanos en Los Cipreses 10 97. Haz tu vida más fácil con Ferretería Los Cipreses. Supermix. Siempre pensando en los natalinos. Porque contamos con todos los protocolos sanitarios para entregar mayor seguridad a nuestros clientes. Hemos dispuesto de una nueva sección de roticería con productos envasados de diversas marcas. En nuestro amplio local podrá encontrar todo lo que usted necesita. Sección hogar y decoración. Aseo y limpieza. Productos congelados. Lácteos. Bebidas y licores. Frutas y verduras de temporada. Aprovechen nuestras ofertas y promociones todos los días. Supermix. Carlos Ibáñez 16 52. Servicio Cahuesca. Sanidad ambiental y control de plagas. Empresa 100% natalina. Con amplia experiencia en servicios de desinfección, sanitización, deserratización y desinsectación. Para el sector público, privado y domiciliario. Contamos con personal capacitado y equipos de primera generación como nebulizadores ULV. Bombas de espalda de pulso y combustión. Tratamientos térmicos para sanitización y desinsectación de las principales plagas urbanas como tijeretas, arañas, roedores, cucarachas y chinches. A través de vapor de alta temperatura. Muy pronto incorporaremos tratamientos con ozono y UV. Servicios Cahuesca. Somos profesionales a su servicio. Llámenos y solicite su visita en forma gratuita a los números más 569-9480-6416 y más 569-3557-9668. O escríbanos a servicioscahuesca.com. J.B. Almacén y Botillería. Visítanos en San Martín 1052. Variedad de navarrotes, productos congelados, artículos de librería, bebidas y licores. Aceptamos todo medio de pago. Atención en horario continuado todos los días de la semana. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. J.B. Almacén y Botillería. Una nueva opción en Puerto Natales. J.B. Almacén y Botillería. San Martín 1052. Con el auspicio de carnes natales, servicioscahuesca, deportes gatica, supermex, clínica dental Nicolás Arancinia, agua fiordo austral, boutique vitacura, carancho gift store, ferretería Los Cipreses, carnicería Don Víctor, o alimentos. Presenta Milodón TV Noticias Milodón comunicaciones presenta todo el acontecer local, regional, nacional e internacional. en un solo lugar. Con una mirada más objetiva y veraz. El noticiero con mayor cobertura de Puerto Natales. Milodón comunicaciones presenta. Milodón TV Noticias Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a Milodón TV Noticias. Nuestro informativo de hoy, viernes 21 de abril. Como siempre, iniciamos este noticiero saludándome hoy especialmente a nuestros amigos y amigas de las comunas de Torres del Paine, Punta Arenas, Natales, Porvenir y otros lugares de nuestro país. Y también aprovechamos también a saludar a Chilo Erret, Canal 25, porque nos permite llegar a Chonchi, Dalcaue y a Chao. Un saludo muy especial de quien les habla, Jamie Warner Álvarez. Y ahora los invito a conocer los titulares. Estos son los titulares en Milodón TV Noticias. Autoridades regionales y comunales se reúnen con ministro de Transporte y Telecomunicaciones para buscar alternativas de transporte público para sectores aislados de la comuna. Subsecretaria General de Gobierno, junto al Ceremi de Gobierno, realizaron diálogo ciudadano sobre pago de pensiones de alimentos. Liceo Bicentenario María Mazzarello realizó lanzamiento oficial de sus actividades para celebrar su centenario. Y damos inicio a nuestro primer bloque de noticias. Agricultora saca la primera producción de quinoa bajo invernadero en Puerto Natales. Esperó pacientemente cinco meses para obtener el grano. Se trata de la primera cosecha destinada a la comercialización en la zona. Y esto también tiene que ver INDAP, ya que lo apoyó con una máquina trilladora. ¿Y por qué ACANO? fue la pregunta que se realizó Julia Muñoz al recibir de regalo el año 2019 semillas de quinoa, precisando. Probé y resultó. Salieron pocas, 15 plantas. Ahora que logré adquirir la máquina trilladora, me decidí con un invernadero completo de 160 metros cuadrados. Todavía no tengo precio. Quiero que sea más barato que la importada. Pero también tengo que sacar los costos. Siento que este ensayo me va a permitir mejorar en las próximas. Hice distintos distanciamientos entre plantas y tengo claro cuál funciona mejor. Voy a intentar vender el producto. La quinoa todavía no es de consumo muy popular en Puerto Natales, pero tiene mucho potencial y propiedades increíbles. Se puede hacer un plato sabroso que cuenta con varias recetas, afirmó Muñoz. La agricultora natalina en su historia de vida siempre sigue la estrella de la innovación. Fue la primera en crear un sistema de mesas para el cultivo de frutillas con riego tecnificado. La idea la compartió y corrió rápido por la región y hoy muchos utilizan las cómodas mesas. Hoy estoy más centradas en la producción de hortalizas verdes como lechugas, cilantro, etc. Y vamos a seguir intentando con la quinoa. La agricultora valoró el apoyo de INDAP a través del servicio de asesoría técnica. Contar con la maquinaria fue clave. Es de fácil uso y ayuda en todo el trabajo, indicó. La trilladora alcanzó un valor de 1.209.100 pesos con un aporte de INDAP y de la propia agricultora. Por su parte, Clarina Gelmer, jefa del área de INDAP Puerto Natales, destacó la innovación y el esfuerzo de la agricultora por siempre ir pasos más adelante en la producción alimentaria de la zona. Cabe precisar que la quinoa es un grano pequeño que resiste temperaturas extremas, pero es fácil de volar con el viento. De ahí que el uso del invernadero fue la primera opción. En Magallanes, las rachas de 100 kilómetros por hora son frecuentes en la temporada estival y te pueden dejar sin plantas. Quinoa significa grano madre en quechua y fue la dieta básica de los pueblos precolombinos, principalmente en las culturas altiplánicas. Hoy, en el mundo, vive un boom por la riqueza nutricional y cultural. Además, adapta con facilidad al cambio climático y ofrece variedad de formas de consumo. Y continuamos con más información. El Hospital Clínico y Ceremi de Salud recomiendan reforzar medidas de higiene en la manipulación de alimentos en el hogar y en lugares establecidos. De acuerdo a cifras otorgadas por el área de bacteriología del Hospital Clínico de Magallanes, durante el último trimestre se ha observado un incremento en las enfermedades gastrointestinales, reflejado en el aumentado de la detección de salmonella y la chiguela, en el laboratorio de este establecimiento durante los meses de enero y marzo del 2023. Mientras que en el periodo señalado del 2022, de 123 coprocultivos se detectaron 7 salmonellas. Este año, de 255 coprocultivos, la cifra de salmonella registrada es de 13 y 12 chiguelas. La tecnóloga médica Andrea Maripani, encargada del área de bacteriología, explicó. En los últimos meses en la región de Magallanes se ha visto un aumento de las enfermedades gastrointestinales. Así, nosotros como laboratorio hemos aumentado la detección de salmonella y chigela entre los meses de enero y marzo del 2023. Las salmonellas y la chigela son bacterias pertenecientes a la familia de enterobacterias. Ambras producen infección gastrointestinal y los síntomas aparecen aproximadamente entre 6 a 72 horas después del consumo de alimentos como la carne cruda o agua contaminada, y esto se ve principalmente por la contaminación cruzada. Y en caso de la salmonella, el principal factor es el huevo o los productos derivados de este. El diagnóstico en el laboratorio se realiza a través de una muestra de deposición que es sembrada en medios especiales donde se desarrolla esta bacteria y luego nosotros hacemos su posterior identificación. Los síntomas son principalmente diarrea, dolor abdominal, generalmente acompañado de fiebre y alta deshidratación. Ante este aumento de casos, la epidemióloga de la Autoridad Sanitaria, Mónica Rosas, reiteró las medidas de prevención al manipular los productos en todos los recintos, pero especialmente en el hogar, fortaleciendo así las buenas prácticas de manufactura que corresponden a aquellos procedimientos necesarios y obligatorios para los dueños de instalaciones de elaboración de alimentos, para que no representen un riesgo para los consumidores y que incluyen, entre otros, aspectos de limpieza y sanitización, control de manipuladores y mantención de equipos e infraestructura. De igual forma, enfatizó la importancia de adquirir productos solo en locales establecidos, que cuenten con su respectiva autorización sanitaria. Entre las medidas que se deben adoptar están lavado de mano frecuente con agua y jabón antes y después de preparar alimentos y al momento de comer. Lavar los vegetales y utilizar alimentos frescos y las carnes bien cocidas. No utilizar la misma tabla de picar para los alimentos crudos como cocidos, ni tampoco verduras y carnes, ya que estos producen contaminación cruzada, aumentando el riesgo de enfermedades gastrointestinales. Siempre utilizar utensilios exclusivos para carnes crudas, tablas de cortar, cuchillos, etc. O bien lavarlos prolijamente después de su uso. Al comprar productos como carnes de ave cruda, verificar que se mantengan en vitrinas refrigeradas, al igual que productos de pastelería que en su contenido o adorno tengan cremas a base de huevo. Asegurarse de que los alimentos estén debidamente cocidos y aún calientes al servirlos. Evitar el consumo de huevo crudo o en mayonesa casera. Y seguimos con más información. El diputado Carlos Bianchi, la alcaldesa de Natales, Antonieta Ollarzo, el concejal Marcelo Contreras, el Seremia de Transporte de nuestra región, Rodrigo Hernández y la secretaria de la Cormunat, Jimena Velázquez, se reunieron con el ministro de Transporte para ver buses de acercamiento para Puerto Natales y cubrir tramos que no cuentan con apoyo de colectivos, especialmente en sectores residenciales y estaría destinado para estudiantes y adultos mayores. Se va a buscar financiamiento a través del gobierno regional para implementar un plan piloto y la confección del proyecto mayor, lo verá el ministerio. Y esto podría demorar unos cuatro a seis meses. El diputado Carlos Bianchi, junto con la alcaldesa de Natales, Antonieta Ollarzo, el concejal Marcelo Contreras, el Seremia de Transporte y Telecomunicaciones de la región de Magallanes y Antártica chilena, Rodrigo Hernández, y la secretaria general de la Cormunat, Jimena Velázquez, se reunieron con el ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz, para buscar alternativas de transporte público como buses de acercamiento para los sectores aislados de la comuna, especialmente en las mañanas y noches. Así lo dieron a conocer el diputado Carlos Bianchi y la alcaldesa Antonieta Ollarzo. Bueno, hace unos minutos obtuvimos una reunión de trabajo junto a don Carlos Bianchi, también nuestra secretaria de la Corporación y el concejal don Marcelo Contreras con el ministro de Transporte junto a su equipo técnico. Y también el Seremia de Transporte de nuestra región estuvo presente, a fin de que nosotros podamos plantear las diferentes necesidades y, sobre todo, lo que significa para nosotros una necesidad importante e inmediata de poder contar con buses de acercamiento para nuestros estudiantes. Bueno, estamos acá en el Ministerio de Transporte, donde, tal cual lo ha señalado nuestra alcaldesa de Puerto Natales, hemos tenido una muy fructífera reunión con, además, integrantes del equipo técnico del ministro, para ver factibilidad en el transporte público. Bajo ningún punto de vista va a haber un efecto negativo en el transporte que hoy día se presta en Natales y que es de muy buen nivel. Los amigos, las amigas colectiveros, las amigas y los amigos taxistas. Pero tenemos que, además, cubrir otras necesidades, adultos mayores, la población en general y, fundamentalmente, los alumnos, los estudiantes de Puerto Natales. Por lo tanto, con el concejal, con la alcaldesa, con todas las autoridades aquí presentes, hemos logrado avanzar en un pre-proyecto que se nos va a entregar en una fecha próxima para elaborar una estrategia de un nuevo transporte para Puerto Natales. El ministerio quedó en trabajar en una propuesta, que esperan tener en un par de meses, lo que sería una gran noticia para estudiantes y adultos mayores, quienes serían los principales beneficiarios. Se buscará financiamiento a través del gobierno regional para implementar un plan piloto. Ahora nos vamos a ir a una pausa comercial y estamos de regreso en Milodón TV Noticias. Estamos presentando Milodón TV Noticias. Servicios Funerarios San Silvestre, una empresa natalina de tradición familiar al servicio de la comunidad. Contamos con una amplia experiencia y dedicación, modernas carrozas fúnebres para el servicio que usted requiere en momentos tan difíciles. Como empresa, realizamos el asesoramiento en toda la tramitación en la instancia dolorosa de perder a un ser querido. Nos adherimos a la normativa por la contingencia sanitaria. San Silvestre. Estamos en la historia de Puerto Natales con más de 30 años de servicio. Les esperamos en O'Higgins 770. Simplemente cuente con nosotros. ¿Estás buscando el lugar perfecto para equipar tu computadora con la tecnología más actual? Tecnovagallanes. Computación es la solución. Ofrecemos la más amplia selección de accesorios de tecnología, gaming, ofimática y todo lo que necesitas para tu oficina, negocio o empresa. Además, contamos con servicio técnico especializado para tu computadora, lo que nos convierte en la tienda líder en la ciudad. Nuestro equipo de expertos garantiza un armado perfecto para tu PC gamer, una reparación profesional y mantenimiento único para tu notebook y PC. Experimenta una atención personalizada que supera tus expectativas. Visítanos en Esmeralda 669 Local B, Paseo Setman desde las 10 a.m. O en nuestra subursal en Superfruit de Avenida Última Esperanza con horario extendido hasta las 9 p.m. Tecnovagallanes Computación. La tecnología con la atención experta que mereces. Recuerda, Tecnovagallanes Computación es tu mejor opción. Clínica Dental Dr. Nicolás Arancibia. Atención personalizada de sus propios dueños. Dr. Nicolás Arancibia, Odontología General de Niños y Adultos. Dr. Valentina Quijara, Especialista en Endodoncia. Y desde ahora, le damos la bienvenida a la Dr. Fernanda Castillo, Especialista en Ortodoncia, quien estará encargada de devolverte la sonrisa mediante tratamiento de frenillos y brackets. Contamos con exclusividad de atención a beneficiarios de Caja de Compensación Los Andes. Convenios con múltiples empresas de la región y Zapres y Fonasa. Estamos ubicados en Tomás Rogers, 29, segundo piso, edificio IST. Para consultas, urgencias y reservas de horas, contáctenos al teléfono y WhatsApp, más 569-3078-2317. Clínica Dental Dr. Nicolás Arancibia. Tu sonrisa en las mejores manos. Poo Alimentos Natales. El arte de comer bien tiene nombre. Poo Alimentos Natales. Variedad en menús de carnes, pescados, mariscos, pastas y vegetales. Todos los días contamos con postres caseros, jugos naturales y ensaladas de temporada. Ven en busca de tu almuerzo desde las 12 a las 16 horas. Y desde las 20 horas, exquisito sándwich en baguette a base de carnes, pescado suave y la cajita Fish and Chips. Estamos ubicados en San Martín 1075, número de contacto 612-347-380. Búscanos en Facebook como Poo Alimentos Natales. Poo Alimentos Natales, cocina fresca y creativa, al estilo de cocina de mercado. Basar y baratillo, que no te tengo. En blanco encalada 730. ¿Quieres decorar aún más tu hogar? ¿Quieres regalar o regalarte algo especial? En que no te tengo, lo encontrarás. Variedad en adornos, joyas, decoración para jardín, oxigenadores de vino, descorchadores y más. Horario de atención de lunes a sábado desde las 14 a 19 horas. Te esperamos en blanco encalada 730. Basar y baratillo, que no te tengo. Permítenos sorprenderte. Deportes Gatica en Puerto Natales. Variedad de artículos deportivos, trotadoras, bicicletas, spinning y ahora bicicletas de montaña Oxford. Además, podrás encontrar neumáticos, baterías, transporte de pasajeros, renta car, artículos de pesca, caza, camping y artículos ortopédicos. Visítanos en Cerrillos 903. Horario de atención de 10.30 a 13 y de 15.30 a 20 horas. Número de contacto más 569-6129-5010. Correo jgatica24 arroba hotmail punto com. Te esperamos. Deportes Gatica de Comercial Gatica Barrientos. Servicio Cahuesca. Sanidad ambiental y control de plagas. Empresa 100% natalina. Con amplia experiencia en servicios de desinfección, sanitización, deserratización y desinsectación. Para el sector público, privado y domiciliario. Contamos con personal capacitado y equipos de primera generación como nebulizadores ULB. Bombas de espalda de pulso y combustión. Tratamientos térmicos para sanitización y desinsectación de las principales plagas urbanas como tijeretas, arañas, roedores, cucarachas y chinchas. A través de vapor de alta temperatura. Muy pronto incorporaremos tratamientos con ozono y UV. Servicios Cahuesca. Somos profesionales a su servicio. Llámenos y solicite su visita en forma gratuita a los números más 569-9480-6416 y más 569-3557-9668. O escríbanos a servicioscahuescar.yahoo.com. JP. Almacen y botillería. Visítanos en San Martín 1052. Variedad de navarrotes, productos congelados, artículos de librería, bebidas y licores. Aceptamos todo medio de pago. Atención en horario continuado todos los días de la semana. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. JP. Almacen y botillería. Una nueva opción en Puerto Natales. JP. Almacen y botillería. San Martín 1052. Boutique Vitacura. Un lugar donde puedes hacer volar tu imaginación. En Boutique Vitacura encuentras una variedad de poleras, pantalones, abrigos, carteras, accesorios y zapatos para una mujer elegante como usted. Trabajamos con las mejores marcas y siempre al día en la moda actual. Atención de 15.30 a 20 horas en calle Galvarino 612, esquina Chorrillos. Estamos presentando Milodón TV Noticias. Y estamos de regreso después de la pausa comercial. Ayer el Rotary Club Puerto Natales rindió un homenaje a Carabineros de Chile, ya que este 27 de abril se conmemora el Día del Carabinero y la institución cumple 96 años. Es por ello que ayer realizaron una ceremonia en homenaje, como decíamos, donde estuvo presente el comisario, el subcomisario y la encargada de familia. Ayer jueves 20 de abril, el Rotary Club Puerto Natales rindió un homenaje a Carabineros de Chile por conmemorarse este 27 de abril el Día del Carabinero y por cumplir este año 96 años de existencia. En compañía del comisario de la Segunda Comisaría de Puerto Natales, Capitán Nicolás Vidal, el subcomisario administrativo, el Capitán Mauricio Pérez y la encargada de asuntos de la familia, la cabo primero, Paola Meléndez, el Rotary Club Puerto Natales reconoció la labor de Carabineros con un homenaje que narró la historia y los desafíos que han enfrentado como institución. En la instancia, el comisario Nicolás Vidal precisó que junto con enaltecer el nombre de Carabineros, relevó la importancia de quienes componen la Segunda Comisaría, mencionando la subcomisaría de Casas Viejas, Retenes de Morro Chico, Teniente Merino, Dorotea, Torres del Paine, Cerro Guido y Puerto Edén. Al culminar la sesión, el presidente del Rotary Club Puerto Natales, Christian Gudenschaffer, señaló... Usted hace poco rato señaló que para ustedes era un tremendo orgullo estar aquí presente, mi capitán, pero créame sinceramente que los orgullosos somos nosotros de tenerlos en nuestra mesa. Una institución tan querida, una institución tan importante en el diario vivir de los chilenos, sobre todo hoy día que estamos pasando momentos tan difíciles y tan complicados. Hoy más que nunca les pedimos que saquen fuerzas de no sé dónde ya, la verdad, pero sabemos que ustedes van a estar a la altura de lo que el país hoy día necesita. En poco tiempo hemos tenido la pérdida de tres vidas, de tres padres, de tres esposos, de tres hijos, de tres excelentes carabineros, que no trepidaron en dar su vida en ese juramento que alguna vez hicieron a nuestra bandera. Rendir la vida si fuere necesario. Bueno, la rindieron. Nuestra comunidad, nuestro país, se ha dado cuenta de la importancia que tiene nuestra institución. El precio que hemos pagado ha sido alto. Pero ojalá, ojalá, en efecto, en nuestra comunidad. Yo creo que sí, yo creo que sí. Por favor, mi capitán, reitero, por favor, lleve nuestro cariñoso saludo a cada uno de los funcionarios de la segunda comisaría de Puerto Natales. Hágale saber de que este Club Rotario y sus familias estamos agradecidos del trabajo que ustedes realizan. Que en nosotros pueden encontrar un apoyo, que en nosotros pueden encontrar aliados, que en nosotros pueden encontrar un hombro, que en nosotros pueden encontrar un abrazo y pueden encontrar a gente que de verdad los apoya. Gracias por haber participado de este sencillo, pero para nosotros muy importante homenaje para ustedes. Al término de la ceremonia, el vicepresidente del Rotary Club Puerto Natales, Marco Ñate, y el comisario Nicolás Vidal, señalaron. Bueno, efectivamente, en la noche de hoy hemos brindado un sentido sencillo, pero grande homenaje a la institución de Carabineros de Chile en su 96 aniversario. La verdad es que nosotros siempre, como Rotarios, no solamente dignificamos nuestra profesión propia, sino que también aquellas ocupaciones que sirven en beneficio de los demás. Y que mejor institución que Carabineros de Chile, en la cual ellos brindan un servicio al igual que nosotros. Para nosotros es un honor y un agrado también tenernos en nuestra mesa rotaria, poder compartir con ellos y darle este merecido reconocimiento, sobre todo en aquellos momentos actuales que estamos viviendo, en los cuales no solamente nosotros, sino que toda la comunidad debe brindar su apoyo a Carabineros de Chile. Así es que por eso estamos con ellos, estamos compartiendo y entregando un sencillo, pero como decían, merecido reconocimiento a la labor que presta. Un Rotary Club que tampoco queda exento de tener socios, que también han sido funcionarios de Carabineros. Sí, efectivamente, al hablar con esta historia, no solamente hemos tenido socios, tenemos algunos presidentes también que han sido formados parte, digamos, de Carabineros de esta segunda comisaría de acá de Puerto Notales. Y bueno, actualmente nuestro presidente, Cristian Güvencho Aguil Lagos, actualmente residente en Temuco, él es un funcionario, o fue un funcionario activo, hoy día está en retiro, pero también está prestando servicio a Carabineros desde la novena región. Así es que hemos tenido otros compañeros como capitanes, excapitanes, que hoy día, digamos, por razones de trabajo, trasladándose a otra zona, a otras regiones, pero siempre muy identificados con nuestro club. Así es que, efectivamente, hay un gran compañerismo, digamos, y identidad de los Carabineros con nuestro club y nosotros con ellos. Bueno, el día de hoy hemos sido invitados por el Rotary Club de Puerto Natales a conmemorar los 96 años de la institución, el cumpleaños de nuestra institución, agradecer la labor que realizan todos los miembros del Rotary, dentro de esta comuna, dentro de las comunas aledañas, a la comunidad, a la sociedad, la preocupación que tienen el día a día porque estas localidades tengan ciertas comodidades, acercamientos, algunos servicios que son de difícil acceso. Así que agradecerles esta invitación. Somos parte de la sociedad, tanto del Granio de Chile como del Círculo de Rotario. Así que, un afectuoso saludo, fraternal abrazo a cada uno de los miembros. Y este año, el Liceo Bicentenario María Mazzarello cumplió 100 años en nuestra ciudad. En este centenario desarrollarán diferentes actividades durante este año y que han sido acordadas por toda la comunidad educativa. Hoy se realizó el lanzamiento oficial de las actividades. Las hijas de María Auxiliadora llegaron a la ciudad de Puerto Natales en el año 1923. Este año, el 21 de febrero, el Liceo Bicentenario María Mazzarello cumplió 100 años. Hoy, la comunidad educativa del Liceo realizó el lanzamiento oficial de todas las actividades en este centenario. Así lo destacó Eduvina Montiel, representante legal del Liceo. Nosotros comenzamos el 23 de febrero, que es la fecha de fundación, con una ceremonia en la capilla. Hoy día estamos en el lanzamiento oficial. Luego viene la feria científica. Tenemos las actividades principales durante el mes de agosto. Eucaristía, desfile, una velada de gala. Y para luego seguir con campeonatos de básquetbol, futsal, vóleybol, la miniferia científica de las pequeñas y la semana de las familias, que le vamos a dar un especial énfasis este año. Y también vamos a tener, para finalizar, la miniferia científica con las pequeñas que son de pre-kínder a sexto básico. Así que vamos a tener actividades recreativas, culturales, formativas, durante todo el año. Este año, en nuestro centenario, en nuestra presencia de los 100 años en Natalia, le vamos a dar un énfasis especial. Las actividades que se desarrollarán durante este año son abiertas. Por ello, Eduvina Montiel invitó a la comunidad a participar. En representación del profesorado, Daniel Vidal, profesor de inglés, explicó cómo viven los docentes este centenario. Bueno, lo principal es que nosotros entendemos la importancia de este tipo de actividades. Sabemos que mantienen a las alumnas súper contentas. Es un cambio en todo lo que es el currículum y los objetivos. Entonces, en ese sentido, estamos preparados. Estamos contentos igual de estar acá. El centenario igual, estamos preparados desde el año pasado. Así que, muchas sorpresas, no hay nada sorpresivo. Todo es bien planificado. Así que, estamos apoyando en este... Si bien está planificado y viene con muchas novedades este año, la actividad del centenario. Ah, claro, sí. No, si viene con... O sea, como le digo, menos mal. La institución es súper ordenada, así que está como todo coordenado. Sabemos lo que viene. Claro, sabemos cómo reaccionar a las cosas. Y aparte, esto mantiene el ánimo súper alto en el colegio. Así que, un curso feliz, igual después a nosotros nos rinde bien. Así que, mejor. Las alumnas que integran el CEDIMA nos señalaron. Bueno, estos 100 años lo vivimos con mucha alegría, con mucha fiesta. Esto es como histórico para nosotros. Estamos muy contentos. Yo, sobre todo, de ser parte de estos 100 años, es un orgullo que nosotras como centroalumna seamos el centroalumna de los 100 años. Se vienen muchas actividades durante el año. Esto no va a quedar solo acá. Y no solo para nuestra comunidad, sino que para todos en la ciudad, como comunidad de natales. Estamos muy contentos, de verdad. Esto es histórico para nosotros y siempre, sobre todo hoy, estamos fomentando los valores salesianos de nuestro colegio. Cuéntanos cómo se siente ser parte de la historia del colegio. Yo encuentro que es algo como histórico, memorable. Los 100 años no se viven todos los días, y menos ser el CEDIMA del centenario. Y siento que esto nos da la oportunidad como centroalumna de dejar una huella en el liceo, una huella en la comunidad que perdure para el resto de los días. Cuéntanos qué significa ser una joven de esa licea. Significa buscar la santidad en el cotidiano, ser felices, seguir al pie de la letra el lema de nuestro colegio, que es ser buenas cristianas y honestas ciudadanas. La directora pedagógica, Ana María Huanchumán, igualmente destacó estos 100 años del liceo bicentenario, María Mazzarello. Mira, es una tremenda emoción, una celebración, una alegría, porque nosotros hoy día somos herederos de lo que una chiquilla soñó en Italia. Cuando, pasando por una localidad que se llama Borgo Alto, ella soñó con atender niñas, y después lo proyectó a la Patagonia junto con Don Bosco. Y de eso han pasado 100 años, así que nosotros hoy día estamos de verdad que muy emocionados, muy contentos de estar celebrando, y además proyectando el colegio. Así como hemos estado 100 años en la Patagonia, de este lugar donde han salido mujeres valiosas, que han aportado a la comuna, a la región, al país. Bueno, felices con eso, y como te digo, también con el ánimo de seguir proyectando este colegio al futuro. Bueno, las alumnas reciben estos 100 años también de forma muy especial, con muchas actividades. Sí, tenemos distintas actividades de toda índole, porque la idea es celebrar de acuerdo también a los intereses de las alumnas, porque son ellas el motor principal. Nosotros somos como los facilitadores de este proceso, los adultos, pero las alumnas son las protagonistas. Ahí está centrado en nuestras chiquillas, que estas chiquillas sean felices, que disfruten ser protagonistas de este momento histórico, de estar en los 100 años. De todas, imagínate, son 100 generaciones que han pasado por este colegio. Finalmente, Sor Bernadita Menéndez, directora de la comunidad religiosa y pastoral, agregó. Este centenario se está viviendo con mucha alegría, muy bien organizado, con la participación de toda la comunidad educativa, apoderados, asistentes de la educación, profesores, y sobre todo, nuestras alumnas. Nosotros, con mucho gozo y alegría, seguimos sembrando en esta tierra la palabra de Dios. Y no podemos dejar lo que nuestras hermanas construyeron hace 100 años atrás. Ahora, en este actual, nosotros estamos viviendo estos 100 años como un desafío de llevar la palabra de Dios adelante con nuestras jóvenes y en nuestra comunidad de La Última Esperanza. En sus palabras finales, destacó el vínculo de las exalumnas, el cual ha trascendido en el tiempo. Y seguimos con más información en Milo.TV Noticias. Acuachile y Sky realizarán traslados de salmones desde Puerto Natales durante todo el año. La línea aérea volará por primera vez en Puerto Natales los meses de junio, julio y agosto, con tres frecuencias semanales, permitiendo junto a Acuachile el traslado del salmón al resto del país y al extranjero en temporada de invierno y durante todo el año. Así también hay frecuencias para pasajeros. La aerolínea chilena Sky anuncia que volará por primera vez en los meses de temporada de invierno a Puerto Natales, con el objetivo de continuar con el traslado de pasajeros y carga durante todo el año. Gracias a esta noticia, la línea aérea, junto a Acuachile, el productor más grande de salmón a nivel nacional, potenciarán el traslado de este producto desde Puerto Natales al resto del país y al extranjero. Mauricio Segura, gerente de carga de Sky, explicó, Como Sky sabemos lo importante que es poder disponibilizar tanto a nivel nacional como internacional un producto tan esencial como el salmón. Es por esta razón que ahora tendremos vuelos también en temporada de invierno. Podremos trasladarlo durante todo el año junto a Acuachile, uno de nuestros grandes clientes. Por su parte, Ignacio Cruz, gerente de cadena de suministro de Acuachile, agregó, El que Sky tenga vuelos durante todo el año es una gran noticia para la comunidad de Puerto Natales. Esta mejor conectividad tiene efectos en la calidad de vida de su gente, el comercio, servicios e industria. Estamos muy contentos de poder aportar con el salmón para el desarrollo local. Sky volará esta ruta tres veces por semana durante la temporada de invierno, convirtiéndose en la única aerolínea que operará todo el año en esta ciudad, permitiendo el traslado continuo de pasajeros y de carga. Durante los meses de junio, julio y agosto, ambas empresas proyectan trasladar 134 toneladas de salmón. A la fecha, la línea aérea realiza el traslado de salmón tanto desde Puerto Natales como desde Punta Arenas, con un itinerario que se compone de siete frecuencias semanales saliendo de Puerto Natales. En temporada invernal, serán tres vuelos semanales y nueve saliendo de Punta Arenas de lunes a domingo. Acuachile es el principal productor de salmón en Chile, elabora productos de la más alta calidad y lo hace de la mano de una producción responsable con el medio ambiente y cercana con las comunidades vecinas. Y nos vamos a separar un instante y estamos de regreso en Milodón TV Noticias. Ven a conocer nuestros locales de carnes natales. Aquí encontrarás los mejores cortes de carne patagónica de producción local para cocinar a la parrilla. Todo para tu asado y mucho más. Lo encuentras en nuestros locales de Punta Arenas y Puerto Natales. Síguenos en nuestras redes sociales facebook.com slash carnesnatales y en instagram arroa carnes guión bajo natales y entérate de nuestros descuentos y promociones que tenemos para ti. Carnes Natales, Mercado Patagónico. Agua Fiordo Austral Empresa familiar natalina dedicada a la venta de agua purificada, desmineralizada. Trabajamos con formato de bidones de 10 y 20 litros. Contamos con venta de dispensadores básicos, dispensador de agua fría, caliente y de sobremesa a pedido. Cuidamos el medio ambiente reutilizando las botellas plásticas y reciclando nuestras tapas. Agua Fiordo Austral Realizamos reparto a domicilio de lunes a viernes de 10 a 13 horas y de 15 a 18 horas. Contáctanos al más 569-5997-3665 Búscanos en Facebook como Agua Fiordo Austral Instagram Agua Fiordo Nuestra web www.aguafiordoaustral.cl Agua Fiordo Austral Una Empresa Natalina Po Alimentos Natales El arte de comer bien tiene nombre Po Alimentos Natales Variedad en menús de carnes, pescados, mariscos, pastas y vegetales Todos los días contamos con postres caseros, jugos naturales y ensaladas de temporada Ven en busca de tu almuerzo desde las 12 a las 16 horas Y desde las 20 horas, exquisito sándwich en baguette a base de carnes, pescado suave y la cajita Fish and Chips Estamos ubicados en San Martín 1075 Número de contacto 612-347-380 Búscanos en Facebook como Po Alimentos Natales Po Alimentos Natales Cocina fresca y creativa Al estilo de cocina de mercado Boutique Vitacura Un lugar donde puedes hacer volar tu imaginación En Boutique Vitacura encuentras una variedad de poleras Pantalones, abrigos, carteras, accesorios y zapatos Para una mujer elegante como usted Trabajamos con las mejores marcas y siempre al día en la moda actual Atención de 15 a 30 a 20 horas En calle Galvarino 612, esquina Chorrillos Excelentes promociones y descuentos en productos de vestuario y juguetería en nuestro local exclusivo Carancho Gift Store Desde Estados Unidos contamos con vestuario en tallas grandes Productos exclusivos en juguetería y coleccionables de Pokémon Bandai, Dragon Ball, Nickelodeon, anime, Harry Potter, Bob Sponja y Marvel Para los más pequeños tenemos Baby Shark, Sonic, Paw Patrol, Minnie y Mickey Mouse, dinosaurios y muchos otros Además, tenemos durante este mes y el próximo productos seleccionados con 50% de descuento Atendemos de lunes a sábado desde las 10 de la mañana a las 20 a 30 horas en horario continuado Y los domingos de 15 a 20 horas Estamos ubicados en Balmaceda 1098 Esquina Yungay Llámanos al celular más 56 9 93 31 88 69 Carnicería Don Víctor Las Lengas 1953, población Nueva Esperanza Podrá encontrar carne de huecuno, cerdo, pollo y mucho más Gran variedad de cortes de carnes de excelente calidad En Carnicería Don Víctor también contamos con cortes premium como el exquisito Tomahawk Elaboramos nuestros propios productos como milanesas, chorizos, hamburguesas y parrilladas Nuestro número de contacto a 56 9 3001 52 46 y más 56 9 3002 14 67 Búscanos en Facebook como Don Víctor Instagram Don.Víctor10 Carnicería Don Víctor Las Lengas 1953, población Nueva Esperanza Basar y baratillo, que no te tengo En Blanco Encalada 730 ¿Quieres decorar aún más tu hogar? ¿Quieres regalar o regalarte algo especial? En que no te tengo, lo encontrarás Variedad en adornos, joyas, decoración para jardín, oxigenadores de vino, descorchadores y más Horario de atención de lunes a sábado desde las 14 a 19 horas Te esperamos en Blanco Encalada 730 Basar y baratillo, que no te tengo Permítenos sorprenderte Deportes Gatica en Puerto Natales Variedad de artículos deportivos Trotadoras, bicicletas, spinning Y ahora bicicletas de montaña Oxford Además, podrás encontrar neumáticos, baterías Transporte de pasajeros, renta car Artículos de pesca, caza, camping Y artículos ortopédicos Visítanos en Cerrillos 903 Horario de atención de 10.30 a 13 Y de 15.30 a 20 horas Número de contacto más 569-6129-5010 Correo jgatica24 arroba hotmail.com Te esperamos Deportes Gatica de Comercial Gatica Barrientos Ferretería Los Cipreses En Los Cipreses 1097 Población Nueva Esperanza Gran variedad de productos en nuestra ferretería Podrá encontrar tuberías de PVC, polifusión, galvanizado y balco Herramientas, máquinas eléctricas, grifería para lavaplatos, lavamanos y ducha Accesorios para el baño En electricidad encontrarás cables, focos, enchufes, tableros y más Atendemos de lunes a sábado de 8.30 a 13 Y de 14 a 20 horas Los domingos de 9 a 13 horas Fono contacto más 569-8597-3298 Visítanos en Los Cipreses 1097 Haz tu vida más fácil con Ferretería Los Cipreses Supermix Siempre pensando en los natalinos Porque contamos con todos los protocolos sanitarios Para entregar mayor seguridad a nuestros clientes Hemos dispuesto de una nueva sección de roticería Con productos envasados de diversas marcas En nuestro amplio local podrá encontrar todo lo que usted necesita Sección hogar y decoración Aseo y limpieza Productos congelados Lácteos Bebidas y licores Frutas y verduras de temporada Aprovechen nuestras ofertas y promociones todos los días Supermix Carlos Ibáñez 1652 Estamos presentando Milodón TV Noticias Y estamos de regreso después de la pausa comercial La subsecretaria general de gobierno, Nicole Cardot Y el Ceremi de gobierno, Andro Mimisa Realizaron en la Junta de Vecinos Nº 1 Un diálogo ciudadano Sobre el pago de pensiones de alimentos Estas acciones están enmarcadas en las escuelas de líderes y lideresas Estamos muy contentos como gobierno de Chile De estar hoy día presente en la ciudad de Puerto Natales Estoy acá acompañada de Doña Solema, del Ceremi, la delegada provincial El alcalde subrogante acá que me acompaña también A propósito de una serie de diálogos que estamos generando en la región de Magallanes De escuela de formación para nuestros dirigentes y dirigentes sociales Que es algo que nosotros hacemos como Ministerio de Secretaría General de Gobierno A propósito del fortalecimiento de la participación ciudadana Y también explicando leyes que son muy importantes para la ciudadanía Como por ejemplo la de pago de pensión de alimentos Estoy muy contenta de estar primero en el territorio de nuestro presidente Gabriel Boric Difundiendo todo el avance del programa de gobierno Pero también estando acá con la ciudadanía, con las organizaciones Acá Doña Solema es presidenta de la UCAM Me contaba Honoraria además de la UCAM Con más de 600 socios Que es un poco la muestra de todos aquellos esfuerzos De personas que hacen tejido social Que trabajan en la dirigencia Y que hoy día queremos solamente fortalecer Porque con una sociedad cohesionada Con una comunidad unida Es que podemos seguir avanzando a un Chile más justo Ser emisor de esta visita de la subsecretaria aquí a nuestra región específicamente La llegada de la subsecretaria y del equipo de la división de organizaciones sociales Para poder realizar estos diálogos en la región de Magallanes En Punta Arenas I y hoy día en Puerto Natales Es claramente una muestra de que las políticas públicas Tienen que ser bajadas a los territorios Tienen que ser con las personas El liderazgo de nuestro presidente Gabriel Boric Se ha claramente manifestado como un liderazgo cercano De territorio, del contacto del día a día Y ese también es nuestro mandato que tenemos que estar realizando Y es por eso que para nosotros es muy importante Y lo hacemos con mucha alegría Del poder estar acá hoy día En Puerto Natales con muchas mujeres, lideresas Donde vamos avanzando Vamos paulatinamente nosotros también Dando los espacios necesarios Para que estos diálogos también puedan ser una retroalimentación Sobre cómo nosotros estamos enfrentando el día a día Desde el gobierno Pero también desde las organizaciones sociales Que son absolutamente primordiales Para poder tener un mejor futuro Bueno, hoy día nos encontramos con la grata presencia De nuestra subsecretaria Tratando ejes para el gobierno de nuestro presidente Gabriel Boric Tan importantes como es la corresponsabilidad parental Y el pago efectivo de las pensiones de alimento Esto nace también a raíz de las necesidades De la sociedad civil, de las agrupaciones de base Y por supuesto De la necesidad que existe hoy día Dignificar en cada parte del territorio Y buscar justicia para cientos de mujeres Y otorgar tranquilidad para cientos de infancias Es por eso que el compromiso de nuestro gobierno Mandatados por nuestro presidente Es llegar a todos los territorios de la provincia De última esperanza Y por sobre todo trabajar de forma mancomunada Con autoridades locales, regionales, nacionales Y con la base tan importante Y con la base latente De las agrupaciones sociales Don Guillermo, sobre la visita de la subsecretaria Y todas estas inversiones que están realizando la comunidad Bueno, en primer lugar Nosotros queremos agradecer la visita de la subsecretaria Pero además de todas las autoridades que están aquí presentes Como comuna de Natales Le damos la bienvenida Y en realidad valoramos el hecho de que estén aquí Con una idea descentralizadora de participación Que además va en concordancia Bien digo, con lo que queremos también como municipio Que cada política Que cada actividad que se lleve a cabo Se logre, no es cierto Con conversación, con participación, con diálogo Con discusión En el buen sentido de la palabra Así que esta es la primera intensa del día Vamos a tener otra durante la jornada Así que ya digo, vamos a estar ahí presentes también Donde la gente, nuestros vecinos Van a poder saber sus inquietudes Sus necesidades, las dudas Así que estamos muy contentos de estar hoy día aquí Importantísimo tener a la comunidad informada De lo que realiza el gobierno Especialmente nuestro retorno Sin duda, sin duda Ya digo, además Cuando la cosa es participativa Cuando es junto a la gente Se valía mucho más cada obra Cada acción Cada política pública que se desarrolla Así que creo que vamos en un muy buen rumbo De participación y de trabajo Agradecida de la visita De las autoridades de gobierno Porque Más que nada Una como adulta mayor Se encuentra Yo por lo menos Personalmente me encuentro feliz De que haya un gobierno de juventud Para que el mundo siempre va girando Y va cambiando Y nosotros en este país Necesitamos muchos cambios Que a lo mejor No nos va a gustar a todos Porque no todos pensamos igual Pero los cambios son necesarios Y veo que ellos quieren estar Cerca de la gente Y estar conversando con la gente Para ir haciendo las cosas que están haciendo Eso es algo muy bueno Y además es un orgullo para uno Que nuestro presidente sea de la región de Magallanes Eso también es algo que es un gran punto a favor nuestro Así que agradezco yo De estar todavía a mis 85 años aquí En Puerto Natales Representando Haciendo lo que puedo Porque siempre voy a estar luchando Por mis adultos mayores Y pidiendo para ellos Sé que escuchan los gobiernos Que hemos avanzado lentamente Pero vamos a conseguir algunas cosas más De a poco Se puede ir saliendo para adelante Porque el país es grande Y todos necesitamos de este país Lo único que pido Que todos los chilenos Seamos unidos Apoyemos al gobierno que esté Aunque no nos guste Aunque no hayamos votado por ellos Pero ahora ellos están gobernando Y si somos chilenos Tenemos que apoyarlo Para que Chile crezca Y produzca Y sea mejor Agradezco la visita de las autoridades Como digo Agradezco a las autoridades de la región Estoy orgullosa Que tenemos muchas autoridades Mujeres como uno A nuestras alcaldesas Que son excelentes Las alcaldesas que tenemos A nuestra delegada A las autoridades que hay en Punta Niel Las que hay en toda la región Y en todo Chile Les deseo la mejor de la suerte Y gracias por haberme invitado A la edad que tengo Todavía estoy participando A pesar de que la salud Mucho no me acompaña Pero mientras pueda Voy a estar ahí Luchando por mis adultos mayores Gracias Cuéntanos ¿Qué te parece Tu participación En estos diálogos ciudadanos? Primeramente agradezco Que como Liceo Municipal Se nos haya invitado Porque siento que es una oportunidad Bastante provechosa Y también agradezco Que representantes directos Del gobierno Estén acá Para informarnos Acerca de las pensiones del Mento Y también siento Que es muy importante Que todas las mujeres A las que se le han agredido Económicamente Tanto a sus hijos Como a ellas Sepan la importancia Que tienen en este país Y bueno Sobre todo en un liceo público Que todos sabemos Las falencias que tienen Y que muchos niños No están en condiciones Sin ese pago de alimento Sin ese pago De pensión alimenticia Me parece muy importante Que se realicen talleres Para que estén informadas Un poco más Sobre estas leyes Y salvamentos que tienen Y hoy cerca de las 15 horas Se solicitó la concurrencia De bomberos y SAMU En calle Sarmiento Por un accidente vehicular Un choque a un vehículo estacionado Impactando en consecuencia A un segundo vehículo Y posterior volcamiento Nuestra unidad móvil Estuvo en el lugar Nos encontramos en este momento En calle Sarmiento A la altura del 2000 A pasos de lo que es La avenida Última Esperanza En donde se produjo Una colisión Con posterior volcamiento Volcamiento Se había solicitado Se había solicitado La concurrencia De la primera compañía La unidad de rescate De la primera compañía Pero no fue requerida Su apoyo Aquí pueden ver Dos vehículos También que Se vieron afectados Producto De este De este choque Con posterior volcamiento Ya Estos vehículos Se encontraban estacionados Aquí en el lugar Y fueron Impactados por Este Vehículo Que es un Claro Es un Aveo Un Charolette Aveo El cual Se encuentra Volcado aquí Producto De lo mismo Está el Samu acá Por eso Pensábamos Que estaba siendo Atendido Pero no fue Atendido por Samu Samu llegó Y el conductor No estaba El conductor Se dio A la fuga Después de haber Chocado su vehículo Con Un vehículo Que se encontraba Estacionado Este Charolette Aveo Entonces Choca A este vehículo Que se encontraba Estacionado Y posteriormente Vuelca Y queda aquí En calle Sarmiento El conductor Se dio A la fuga Según nos informaba Aquí Samu No No lo tenía En la unidad Y como todas las noches Vamos a dar a conocer Cómo va a estar el tiempo Mañana Sábado Especialmente Para nuestros vecinos Y vecinas De las comunas De Punta Arenas Natales Y Torres del Paine Vamos con el reporte Del tiempo Para el día Sábado 22 de abril Según la Dirección Meteorológica De Chile Puerto Natales Encontrará nublado Con viento oeste De hasta 60 km por hora Temperatura máxima Probable 16 grados Temperatura mínima Probable 3 grados Mientras que la comuna De Torres del Paine Se encontrará nublado Con viento oeste De hasta 60 km por hora Temperatura máxima Probable 16 grados Temperatura mínima Probable 3 grados Y la ciudad De Punta Arenas Se encontrará nublado Con viento noroeste De hasta 50 km por hora Temperatura máxima Probable 13 grados Temperatura mínima Probable 5 grados Y usted sabe No me puedo despedir De otra manera Sino que agradeciendo Esa compañía Y sintonía incondicional Los invito A seguir con toda Nuestra programación De Milodón Comunicaciones Radio y Televisión Nos encontramos El día lunes Nuevamente Y que tengan Un excelente fin de semana Y muy buenas noches Milodón Comunicaciones Presentó Milodón TV Noticias Por Milodón TV Canal 46 Puerto Natales 101 Punta Arena 94.3 FM Radio Milodón 101.9 FM Puerto Natales 97.3 FM Porvenir Y Punta Arena Facebook Milodón FM Natales TV A A A A A A A ¡Gracias!